Hola, hola amiguitos de YouTube, estoy cocinando en Monterrey, Nuevo León, esta rica carne de res, estoy con cebollita, ajo y cebolla y pimienta y sal. Este ya está lista, este es del cero, con su cebolla, y estos pedazos de carne, de, se llama flecha, peso, se llama costilla, cebolla, va a quedar muy rica, estamos haciendo esta salsa dorada, sopa de chisbeo, muy rica. Ya va a estar la carne dorada, esta ya está, y vamos a ponerle cebollita. Esto ya va a estar, estamos en Monterrey, Nuevo León, con, esta carne no es muy cara, pero es muy rica, a mí es la que más me gusta, porque es, muy sabrosa, con, el gordito, con, la gráfica, por eso a mí es la que más me gusta, es la que es más dañina, también el gordito, pero es muy rica, sabrosa, bien doradita, con sal, pimienta, ajo, y cebolla, muy, muy fácil, muy natural, muy, sin tanta, este, sin tanta, condimento, más natural, más natural, y aparte, vamos a hacer unos, unos palitos, asaditos, aquí en el comar, van a quedar, bien ricos. Como de, una soquita aguada.